A ella que le gusta que todo la nombre Con una guitarra y un bongo le vuelo A ella que le gusta que me encienda el coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le encienda el coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viena de chango mirando y todo Al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las callas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu brazo Son las niñas que hay en tu cuerpo Sé que por tu pena de azúcar despierta Toda la alegría milita Monteros Toda la alegría milita Monteros Segundita A ella que el poeta la vio tempranera Ganareando duendes de vinos pateros Y después su cielo la rosa ganana Por eso te nombra mi canto Monteros Y después su cielo la rosa ganana Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grisos Otra vez hay canto de nombres aferos A ella que las callas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Que más dulce que tu brazo Son las niñas que hay en tu cuerpo Sé que por tu pena de azúcar despierta Toda la alegría milita Monteros Toda la alegría milita Monteros